¡Somos el cuarteto para la calle Los Secultureros del Valle! ¡Ahí! ¡Les hemos caído! ¡Vamos a hacer ¡Yen! ¡Un río a chuquidado allí! ¡Eraba la boca! ¡Eraba la puerta del palo! ¡Necesitamos un coprecito, una parodia! Al coprecito y se acabó, vengo a mandar ¿Hemos hecho cuatro días? ¿Cuántos días al menos? ¡A dónde está acá! ¡Mi olvida! ¡Ha llegado todos ellos! ¡Vamos a dejar a gerecho! ¡Está yo el tiempo de esta partida! ¡Vamos a empezar con el problema! ¡Aló! ¡A mano chiquitín! Estaba un toto al cual llegué ahí. ¡Picha, bueno ve ahí! Los toros que da el hijo de puta ahí. ¡Sí, ya se lo he visto! ¡No, pero es tenor! ¡No, es tenor! ¡No! ¡Es tenor! 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 ¡A Santander! ¡A Santander se ha ido nuestro David Barral! ¡Y no saben allí el pedazo de copa que le va a dar! ¡De Cadija Cantabria con muy poca vergüenza! ¡Igual que Teofila! ¡Pero este lo hace a la inversa! ¡Si Franco levantara la cabeza! ¡Se haría una brecha! La hostelería en Cádiz va desde un japonés a italiano, argentino, algún mexicano y un tailandés. ¡No puede que a Finlandia este verano vaya! ¡A ver si consigo pedirme un tinto y una caballa! ¡Si Franco levantara la cabeza! ¡Se haría una brecha! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ...entre los candidatos al Nobel de la Paz! Han nombrado este año al mamarracho de Donald Trump. La Academia Sueca, ahora rectificado, que no era un Nobel, que lo que quieren es darle un árbol. Si Franco levantara la cabeza, se haría una brecha.